Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias a un día más, aquí todos tomando un cafecito domingo por la mañana. Bueno, ¿qué os quería comentar en el día de hoy? Estuve reflexionando un poco después de hacer mi ejercicio matutino y llegué a la siguiente conclusión. Bueno, cada día voy intentando llegar a alguna nueva conclusión que contaros. Y es el tema del exceso de información que tenemos en nuestros días. Si pensamos, hace no mucho, hace a lo mejor un siglo, lo difícil era el acceso a la información. Hasta entonces, ya en la antigüedad sabemos que la información estaba en unas élites que luego pasaron en la Edad Media a los monasterios, gracias a lo cual se preservó parte del conocimiento, por no decir todo el conocimiento de la antigüedad, y que, digamos, pues las élites de poder tenían acceso a través de esos monasterios, de esos, digamos, reservorios de información, pues a lo que Occidente, pues actualmente, pues tiene, digamos, como en su ser, como la historia nuestra, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que, de un tiempo a esta parte, desde que apareció Internet, y gradualmente, podemos decir, desde los años, desde el 2000, el exceso de información está siendo ya, imaginaos, que había una, antes de la Wikipedia había una encarta, encarta era la, digamos, enciclopedia que Microsoft estaba elaborando digital, y que, pues sacaban un CD o sacaban un disquete, por aquel entonces, creo, que más bien eran disquetes, con actualizaciones de dicha enciclopedia, pero que fracasó. ¿Por qué? Porque Wikipedia, que pasó a ser, digamos, esa, digamos, enciclopedia colaborativa a nivel mundial, donde todo el mundo podía ser partícipe, era insuperable. La cantidad de entradas que tenía, y de acepciones, y de modificaciones, era insuperable, porque todos nosotros éramos, digamos, escritores de esa enciclopedia. Por tanto, y redactores, etcétera, había unos métodos de control, pero, en definitiva, digamos, a nivel mundial, tantos millones de personas colaborando, pues vale, puede que no fuera tan perfecta la enciclopedia, pero era suficiente para la mayoría de nosotros. Por tanto, pues eso lo que quiere decir es que, igual que pasa con Wikipedia, pasa con los millones de contenidos en vídeos de YouTube, millones de contenidos en páginas web, etcétera. ¿A dónde voy? Que nuestro reto, desde el año 2000, no es el acceso a la información, es el poder priorizar esa información, el poder llegar a una conclusión, y el no caer en las redes de la desinformación, porque al final va todo parejo. Es decir, el no tener información es muy triste, pero tener exceso de información equivale a efectos reales a no tener información, o incluso peor, creer que estamos teniendo algo de información, y algo claro, por tanto, cuando en realidad estamos más que despistados por manipulación o por lo que sea, ya no entramos en temas de conspiranoicos, o en temas de ejemplos de terraplanismo, etcétera, que eso ya es, bueno, un claro exponente de dónde llega el analfabetismo, porque se está sumando otra cosa, y es que si en un contexto, digamos, una mente formada, accede a la desinformación, pues bueno, de alguna manera puede ser engañada, pero un poquito más difícil, por lo menos hay uno o dos pasos más que superar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si las mentes no están tan formadas? No quiero decir que hoy en día, pues, haya gente que, digamos, no esté más formada que nunca antes. Posiblemente tenemos a la gente más formada de toda la historia, pero también tenemos gente no tan formada, ¿no? Entonces, eso al final es un auténtico disparate, lo que se está formando en cuanto a lo que es la desinformación pura y dura. Ya no entramos en temas de contrainteligencia, que el famoso y magnífico coronel Baños, pues nos indica en sus libros fabulosos de, en este caso, del dominio mental, más que recomendable, y en el que, pues bueno, no voy a entrar en este vídeo que pretende ser un vídeo de café, que por cierto, un café aromático de domingo. Y que, bueno, no me enrollo más, porque creo que hemos ido de una cosa a la otra, pero lo que sí que quiero resumir es que la información es poder. Siempre lo he sido. La información, hasta hace no mucho, estaba, digamos, reservada, ¿sí? Reservada para unos pocos. Unas élites que tenían acceso a esa información, ¿de acuerdo? Para esa información, ¿por qué era poder? Porque con esa información se podía tomar decisiones relacionadas con la riqueza, relacionadas con el trabajo, relacionadas, en fin, con el ganar o perder. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la información está, digamos, en todas partes. Hay exceso de información, lo cual es una protección también, si lo vemos de alguna manera, hacia, digamos, aquellos que quieren preservar la información, porque el exceso de información es una desinformación. A ver quién es capaz de, teniendo la posibilidad de acceder a tanta información, quedarse con la buena, quedarse con la que necesita. Entonces, digamos que la naturaleza se autoprotege. ¿Qué ocurre? Que hay que estar muy formado, muy formado, muy multidisciplinarmente y en una red de mucha confianza para tener, tener claro que esa información a la que estamos accediendo es información veraz y, sobre todo, que es la información que necesitamos. No es una distorsión, no es un anuncio que nos pretende vender una cosa por su puro interés o no es un entretenimiento vacuo que nos está intentando simplemente comer tiempo para que una persona se publicite o gane dinero a nuestra costa de nuestro tiempo o que nos despisten. Es decir, que ciertos temas que no se tratan en un momento determinado sean tratados en otros momentos simplemente porque les interesa pues agradarnos o despistarnos de otros temas, temas que tapan otros. Es decir, cuidado, cuidado, cuidado con toda la parafernalia que tenemos a nuestro alrededor montada con... Por eso yo vuelvo al tema del fin de semana pasado. Un poquito de desinfoxicación, de información, digamos, con cautela dejar un día a la semana el móvil tranquilo, relajado vosotros cogéis el móvil básico, el clásico de siempre y ya veréis cómo os da una perspectiva diferente y os permite elegir mejor. Evidentemente hay momentos en los que el móvil es fabuloso nos mantiene informados de ciertas historias pero el estar por estar, evitadlo porque eso al final va haciendo que penetréis en su sistema, en el sistema de estas redes sociales que son muy beneficiosas pero también tienen sus propios intereses lógicamente comerciales de atracción permanente para, bueno, pues a cambio ellos ganar publicidad, ganar dinero con la publicidad pero, en fin, que igual con una cosa que es muy interesante para ti en tipo científico, como puede ser ver cómo, yo qué sé cae un huevo al suelo en cámara lenta que no tiene ningún interés pero te mantiene entretenido igual por lo tanto, cuidad un poco tratad de cuidar vuestra mente lo más posible y si tenéis esos momentos, digamos, de apagar el móvil una vez a la semana, por lo menos empezar así vais a adquirir una nueva perspectiva y sustituirlo, sustituirlo e ir introduciendo poquito a poco la lectura la lectura, porque la lectura os va dando el pozo de calidad y os va dando ideas mucho más claras mucho más elaboradas que sí, que os podéis equivocar en un momento dado con un libro y decir, pues no sé por qué me he leído este libro me tendría que haber leído otro que al final no era para tanto bueno, vale, no habéis perdido el tiempo de todas maneras porque siempre, siempre, siempre se aprende algo pero la próxima vez ya acertaréis con los libros tranquilos, vale, pero sobre todo sustituir cosas de calidad porque si no, pues bueno pues estamos todos en este berenjenal en el que nos andamos últimamente pues eso, que si la tierra nos plana que si las vacunas no sirven para nada vamos a ver pero como las vacunas no van a servir para nada si han muerto media humanidad con pandemias en el pasado y ya no hablamos de pestes ya no hablamos de, vamos ¿cómo podemos estar hablando de esto? ¿cómo podemos estar hablando de que el hombre no llegó a la luna? ¿cómo podemos estar hablando del terraplanismo? ¿cómo podemos estar hablando? es que, es que, es que, es que, de verdad todo es AGB o bueno, o como se llame ahora, ¿no? es que no puede ser no puede ser vamos a ver hay cosas que ya están superadas tenemos que ir a otro esto es la señal y la prueba de que el exceso de información pues se nos está atragantando como colectivo ¿de acuerdo? como colectivo porque individualmente, pues bueno si aún tenemos dos por separado más o menos una cierta lucidez se supone pero desde luego cuando colectivamente trabajamos en este plan llegamos a veces a conclusiones erráticas y absurdas pero bueno, amigos nada seguimos en domingo disfrutamos día soleadito y no olvidéis hacer un poquito de deporte y leer un libro un ratito esta tarde ¿de acuerdo? bueno amigos pues nada hasta pronto estos cafés prometen tan buenos la verdad muy bien y Gracias.